Plano a Plano, una mirada al cine en Cuba. Lucía de Humberto Solás y Memorias del Subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea fueron seleccionadas entre las 10 mejores películas iberoamericanas de todos los tiempos en la edición del Festival Iberoamericano de Huelva en España en 1981. Gracias por ver el video.